La mayor dificultad que teníamos nosotros era la gestión de proyectos, porque no tener la capacidad real de horas, de qué proyecto, cuándo llegaba el proyecto y demás, no podíamos medir los resultados de los mismos. También otra problemática que teníamos era que no podíamos previsualizar si teníamos capacidad de tomar dos proyectos o si algún miembro del equipo estaba sobrepasada la cantidad de horas. Básicamente, no podíamos enfocar la estimación precisa para cumplir con los deadlines que el cliente nos exigía.